Se lo contaba en titulares, ¿pueden o no o cuándo pueden o no ingresar la fuerza pública a casas, a locales privados o incluso a requisar un vehículo sin que tengan la orden de un juez a mano? Bueno, una intervención de la policía generó toda una polémica cuando ingresaron a un té de canastilla e incluso activaron un arma, estando niños y madres presentes. Estas escenas no son nada normales en la urbanización La Trinidad en el centro de Alajueva. Es así como lo observamos un día como hoy, muy tranquilo, con poco tránsito y un parque con un ambiente muy familiar. Pero que el sábado, durante un té de canastilla, se convirtió en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Fue por una llamada que un vecino realizó y la policía llegó en primera instancia a regañar a unas personas que estaban consumiendo licor en vía pública. A ellos la situación se les salió de control sin motivo alguno. Llegaron una cantidad enorme de patrullas y de motos de la GAO y en ese momento ingresaron al salón, golpearon a las personas y las sacaron sin razón alguna. En la actividad había personas vulnerables y que sin duda pudieron salir muy afectadas por esta situación. Habían adultos mayores, muchachas embarazadas, señores y era lo que había en el evento. Además alrededor de ellas es un parque público, hay niños, esta zona es muy tranquila y nunca se ha dado algo así. Como miembro de la junta no entiendo perfectamente qué fue lo que pasó. Ellos ingresaron al salón a golpear a todo mundo, hay videos con todo y dispararon acá en las afueras del salón comunal al suelo. La policía intervino el sitio pero al parecer se salió de control al punto de que tuvieron que ingresar al salón luego de aparentemente ser agredidos. Por respeto a la fiesta empezaron a tomárselo afuera, fuera del local. En eso no sé si fue que alguien llamó a la policía o en ese momento iba pasando la policía. Entonces ya comenzaron a discutir ahí y ya entonces se metieron a la fiesta supuestamente los policías y un señor que estaba ahí comenzó a discutir con los policías. Y entonces ya quisieron llevárselo, entonces ya se metió la esposa. Son cosas que dicen, ¿verdad? Yo como le digo, yo no estaba ahí. Tiene la fuerza pública facultades para ingresar de esa forma a un recinto. Cuando la policía se da cuenta que puede estarse cometiendo un hecho criminal o que hay una persona que está infringiendo la ley, no requiere de una orden de allanamiento. La ley permite que puedan ingresar sin necesidad de esa orden judicial a llevar a cabo la actuación policial que corresponda. En caso que se cometa alguna agresión en contra de los mismos funcionarios de la Fuerza Pública, de la Policía, del Ministerio de Seguridad, del organismo policial que corresponda, por supuesto que ellos deben de actuar. Respecto al accionamiento del arma, expertos califican como una falta de preparación la manera en que se abordó ese aspecto. Un agente de seguridad público o privada no debería de tener en su mano el arma de fuego desenfundada en medio de un tumulto de personas. Aumenta la probabilidad y el riesgo de que se dispare el arma por un mal funcionamiento y un error en el accionar operativo. Otra crítica fue, ¿cómo arrastra de esta manera a una persona detenida? Completamente degradante a la dignidad del ser humano, el arrastrar a una persona aprendida de esa forma. Lo más cercano a eso, en lo que las técnicas de conducción que nosotros aplicamos es para situaciones de salvarle la vida a alguien. Noticias Telediario buscó una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, mediante un mensaje escrito, solo indicaron que llegaron a intervenir por consumo de licor a las afueras del Salón Comunal, lo que causó molestia en los asistentes, al punto de agredirlos. Y por dicha razón, se encuentran investigando el hecho para valorar la actuación policial. Informo, Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.